Yo vengo accionando con estas piezas que es partiendo de un levantamiento de un cadáver y multiplicándolo para que se vea cuántas muertes hay de violencia en Venezuela La propia gráfica ayuda a visualizar que entre más y más el blanco es el olvido Esto es una obra abstracta Nadie recuerda nada Esto es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela que esto está pasando todos los días para abrir los ojos a muchas personas hacer un llamado también a las autoridades de que cese ya el juego contra los jóvenes porque nos están acabando con nuestros jóvenes son muchachos que apenas están empezando la vida y los están acabando Como sociedad todos debemos involucrarnos ¿Cómo nos involucramos? Aquí están las peticiones que como ciudadanos deberíamos de hacer Aquí tenemos a unas autoridades que son las responsables de garantizarnos nuestra vida y nosotros debemos exigir ese derecho La propuesta que yo tengo es que de verdad actúen en cuanto a la alta impunidad que hay Hay mucha impunidad mucha indiferencia mucha apatía y mientras hay impunidad hay delincuencia y no hay justicia Mi lucha es con las víctimas víctimas que va cayendo víctimas que yo voy monitoreando y voy buscando para poder darle también una esperanza de que también debe denunciar debe denunciar porque si no denunciamos ¿cómo paramos esto? Caemos impunidad todo queda impune Vivimos asediados por las armas y el Estado a través de sus instituciones y sus servidores públicos debe asumir su obligación de controlarlas para garantizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos en vez de promover su presencia cuando no matan los malandros matan los policías El resultado miles y miles de muertes de jóvenes adultos y niños con nombres y apellidos que de tanto repetirse parecen convertirse en un simple número un dato estadístico ¿cómo responden los gobiernos incluyendo el de turno? con operativos cíclicos de represión que no producen más seguridad sino todo lo contrario ante este panorama nosotros hemos decidido organizarnos y movilizarnos de manera sistemática para exigir y proponer políticas públicas a todos los niveles de gobierno para que cese la hegemonía de las armas en nuestro país para que se abra espacio para la vida y la convivencia en nuestras ciudades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!